Su pareja le habían ofrecido un pacto por parte de la Fiscalía, cosa que era mentira. Y esa es la cuestión que aclaró el señor Fiscal General. A partir de ahí dejemos trabajar a la justicia y poco más que afirmar, pero recordemos que en el fondo de este caso lo que había era una mentira de la señora Ayuso, que había dicho de forma absolutamente faltando a la verdad, que su pareja, su novio, le habían ofrecido un pacto desde la Fiscalía cuando había sido la abogacía justamente de esta persona la que lo había pedido. Sí, presentarme ante este señor que no sabe quién soy, soy José Enrique Monrosi del Diario.es. Lo siento, pero de momento no ha conseguido cerrarnos. Un encapuchado. Sí, le he dejado la capucha hoy en casa atendiendo. Periodista del Diario.es, como digo, que no consiguió cerrarnos a pesar de que nos amenazó hace meses con ello. Y para no saber quién soy debe estar bastante nervioso para ir corriendo a tuitear cosa, por cierto, que no he dicho. Era el abogado del señor González Amador, pareja de Díaz Ayuso, el que había propuesto por escrito al fiscal del caso un posible acuerdo a cambio de reconocer que, comillas, esto es una cita textual, ciertamente se han cometido dos delitos fiscales, comillas. Esto se difunde al revés en algunos medios y la Fiscalía se ve obligada a aclarar las cosas. No solamente por honor a la verdad, sino también por un cumplimiento de su estatuto. Lo que hoy se está investigando no es más que una fiscalía que sale a contar la verdad para desmentir una información inexacta y para que los ciudadanos sepan quién estaba intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar ingresar en prisión, porque ya había reconocido que había cometido dos delitos fiscales. Le recomiendo que solicite al lugar en el que esté que suba el volumen de la televisión para que me escuche bien. Yo no he dicho que Hacienda haya señalado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por vender mascarillas, sino por, con el pelotazo que dio con las mascarillas, señor Miguel Ángel Rodríguez, con el pelotazo que dio con las mascarillas, cometer al menos dos delitos fiscales. Le agradezco en cualquier caso el tono. A mí no me intenta amedrentar, como a mi compañera Esther Palomera. Y ya de paso, si algún día puede explicar cómo él sabe las decisiones que va a tomar el Supremo antes de que el Supremo las comunique. Pues así terminamos de cerrar el círculo sobre el debate de las filtraciones. ¿Cree que un fiscal general imputado puede seguir en el cargo? ¿Ustedes que siempre han apelado a identificar las instituciones? Solo respondo a periodistas. Yo soy periodista. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.